Hola mis panas, ¿cómo están? Ok, hoy les traigo una creepypasta de Happy Prefriends Amnesia, ok si más preámbulo empecemos, ha llegado el día del juicio, y ya es demasiado tarde para arrepentirse Happy Prefriends. Amnesia es una serie creada por el youtuber y animador argentino Sebastián Rodríguez, basándose en la popular webserie Happy Prefriends, trata principalmente de peleas entre personajes, pero también se va desarrollando una historia tras cada capítulo, que se centra principalmente en detener a Shueva, el principal antagonista, y encontrar una forma de curar y barra o controlar la amnesia. ¿Qué es Happy Prefriends? ¿Amnesia? Happy Prefriends Amnesia es una serie de vídeos que dan el origen a la infección del mismo nombre, haciendo que muchas personas sean infectadas barra os por Shevas quien comienza a destruir el mundo de HTF y comenzado un caos por la supervivencia, por lo que tendrán que saber cómo encontrar la cura o controlar la amnesia, ¿de qué trata la serie de HTF Amnesia? Trata de que un día, del cielo una grieta oscura cae en un ciudadano, Shevas, para que éste comience la infección de la amnesia del cual es el que va a acabar con todo el mundo si no se detiene. ¿Cuáles son los personajes de HTF Amnesia? El personaje principal es Sheva, los personajes principales son Flippy, vivo, Flippy, fallecido amnesia 6, Kugles, fallecido amnesia 1, Mole, fallecido amnesia 4, 5, Lamy, fallecida amnesia 3, MR Picles, destruido amnesia 3, Shifty, vivo, Lifty, fallecido amnesia 1, 5, Lumpy, fallecido amnesia 2, 4, Truthness, fallecido amnesia 1, 5, Mime, vivo, Toti, fallecido amnesia 1, 5, Petunia, Viva, Viva, Giles, aparentemente fallecida amnesia 2, Disco Bear, fallecido amnesia 6, Cromarmot, Desconocido, Kira, Viva, Flaky, fallecida amnesia 4, Soldados, Revenant, Los Científicos, El Gobierno, Nuti barra Bio Nuti, Revivido, Esplendid, Vivo, Banio, Líder del Gobierno, Shevas. Los únicos que no han aparecido son Pop, Desconocido, y Q. ¿Quién es Kira en HTF Amnesia? Kira es un personaje, mujer, que quiere vengarse de las personas que le violaron o algo así, pero ella con la controlación de Sheva se fue a enfrentarlos y poder recobrar su venganza. ¿Quién es HTF Cristian? Es un youtuber que hace cómic de HTF Amnesia y tiene un buen talento para dibujar, su personaje se llama, HTF Cristian, es un sirviente, el autor de este canal es López Cristian, ¿Quién es Sheva o Sheva? Es un personaje que tiene el poder de controlar a todos con su poder oscuro y el autor de Oc, personaje, es Sebastián Rodríguez, su creador, los tomos de HTF Amnesia, van narrando una trama. En la que poco a poco se va explicando, el trasfondo de la historia detrás del personaje Sheva desde la primera parte hasta la actualidad. With My Mind era un día normal en Apithetorum, donde de la nada un rayo de oscuridad salió del cielo, en este se encontraba Sheva, Kudles trata de ayudarlo pero Sheva lo asesina y infectando múltiples personajes entre ellos Mime, Giles, Tohoti, Lutti, Petunia y Esplendí. Don Zedda que en medio de todo el caos se encuentra Lutti, este estando infectando por la amnesia. Es un video no ligado a la continuidad, muestra la historia de Lutti. Warrior incide en la segunda parte, Flippi barra Flippi Flaki se enfrenta a Esplendí y Lutti, en este los ojos de Flippi se muestran de color azul a diferencia del rojo que los infectados usan, es hasta Amnesia 5 donde se ve su origen. Y bueno esa es toda la información de Apithetorum, espero que les haya gustado el video, dale me gusta, y suscribanse, para traer mas video, ah, casi se me olvido, de pronto llego a subir mas creepypasta, pero esta vez, en. Enero, porque de pronto, voy a subir unos videos juegos de plantas contra zombies, o GTA San Andreas, no lo se, voy a mirar que hago si subo un nuevo video, bueno mis panas, les voy a dejar un video, a continuación, les voy a traer un video, arranca el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.